Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy, 12 de febrero de 2019, hace 210 años que nació Charles Darwin. Para celebrar este aniversario, quiero dedicar un capítulo especial, ya que el subtítulo de este podcast es Una visión darwinista del guión. Continuamente reitero el pilar sobre el que fundamento este podcast, que es que no hay guión en el cine, no hay historia en la literatura, creíble y, por lo tanto, que funcione, tanto a nivel de ventas como a nivel de credibilidad, fuera del darwinismo. Y ya que Darwin es seguramente la persona que más me ha influido en mi vida, no puedo dejar este aniversario sin hacerle mi pequeño homenaje. Y para ello voy a comentar cinco puntos fundamentales que nos dejó Darwin, que nos dejó el darwinismo, y que son aplicables tanto a la creación de historias como a la vida misma. Primero, el pilar fundamental del evolucionismo es que todo evoluciona. Ahora que hay tanto debate, por ejemplo, con el artículo 13 de la Directiva Europea sobre Propiedad Intelectual, mucha gente que escucho que tiene miedo a que le copien, estoy escribiendo algo, pero no te voy a contar la historia, no sea que alguien me la copie, o gente que pinta cuadros y no enseña el boceto hasta que no lo termina, todos porque tienen miedo a que les copien, cuando esto es algo absolutamente ridículo. Igual que las especies evolucionan, las ideas evolucionan también, y todos, todos, absolutamente todo el mundo, copiamos y nos basamos en ideas de otros. Las mezclamos junto a otras influencias y sacamos nuestras propias conclusiones. Del mismo modo que los genes son egoístas y que se replican, las ideas, los memes, también son egoístas y también se replican, y se combinan entre sí. Es muy habitual que varias personas lleguen a conclusiones similares porque se genera un caldo de cultivo propicio para ello. Es decir, si yo estoy influido por Darwin, si estoy influido por Richard Dawkins, estoy influido por Daniel Denet y estoy influido por Stephen Pinker, habrá mucha gente que tendrá las mismas influencias que yo, y ante situaciones de la actualidad, reaccionaremos de una manera más o menos parecida. Del mismo modo, cuando tenemos una idea, ya sea, por ejemplo, a la hora de escribir un guión, a escribir una historia o de pintar un cuadro, seguramente hemos llegado a esa conclusión, hemos llegado a esa idea por una evolución de trabajo previo de otras personas. Es decir, leemos a autores, vemos películas, vemos cuadros, y todo eso nos va influenciando. Y esa influencia evoluciona y hace que desarrollemos a partir de esas influencias previas. Las matemáticas, por ejemplo, se nos llena la boca hablando de Newton, ¡qué grande era Newton! y demás. Y el propio Newton dijo una frase sensacional que decía que andaba a lomos de gigantes. Es decir, que él lo único que había hecho era recorrer junto a otros grandes de la historia de las matemáticas, bueno, de la matemáticas y de la historia en general, un camino y él simplemente había llegado a unas conclusiones. El propio Darwin era igual. Se basaba en los estudios previos, por ejemplo, de ese gran aragonés Feliz Dazara, de Barbuñales, Huesca. Se basaba en Lineo, se basaba en Wallace, que era un contemporáneo suyo. Y si seguimos yendo hacia atrás, pues seguramente llegaríamos hasta Aristóteles, que ya planteaba someramente, obviamente, alguien que nació hace 2.400 años, no tenía los conocimientos que tenemos ahora, pero bueno, ya daba pinceladas acerca de que existía una evolución. Y esto nos lleva al segundo punto que quiero remarcar, que es que al venir del mono, los humanos tenemos que ser más humildes. Pues ni estamos aquí desde el origen de los tiempos, ni seguramente estemos los humanos hasta el final de la Tierra. Nos extinguiremos antes o evolucionaremos a otras especies y el mundo seguirá desarrollándose, pasando de nosotros, igual que el mundo continuó, aunque se extinguiesen, por ejemplo, los dinosaurios u otros animales. Y esto tenemos que ser humildes, aceptarlo, por ejemplo, no preocuparnos tanto con la historia del cambio climático o estas preocupaciones absolutamente irracionales, profundamente creacionistas también, que hace que algunas personas se crean que el ser humano está por encima del bien y del mal. Pues no, simplemente estamos aquí, dejaremos un legado e iremos mutando y evolucionaremos a otras especies, los humanos nos extinguiremos y convivirán otros seres. Este concepto creacionista que los estatólatras utilizan, además de una forma todavía más perversa que el propio creacionismo religioso, para justificar determinadas imposiciones coactivas que ejercen los estados contra los humanos, además de venir en el mono, el tercer punto que quería nombrar es que hay parámetros biológicos, es que nos hacen similares en cuanto a conducta a otros primates, lo cual, en este debate que hay sobre si algo es cultural o biológico, simplemente hay que mirar hacia atrás qué es lo que hacen los simios. Aquellas cosas que hacen los simios son cuestiones que tenemos biológicas en nuestro cuerpo, nuestros genes están programados previamente y, por lo tanto, no podemos desvincularlas de nuestra condición de humanos. Esto nos lleva, por ejemplo, a las diferencias de conductas entre hombres y mujeres, que ahora, pues muchos estatólatras, intentan justificar como si fueran temas culturales. La tontería está de darle a los niños muñecas y a las niñas camiones para que jueguen cuando, de forma natural, los niños prefieren camiones y las niñas prefieren muñecas. Cuando este experimento se repite en humanos de todas las edades y siempre ocurre esto, niños de meses que todavía no están influidos por cuestiones culturales prefieren los camiones y esas niñas de los mismos meses prefieren muñecas porque lo llevan grabado en los genes. Pero cuando este experimento se hace en simios y ocurre que repiten los mismos patrones que los humanos es que son cuestiones biológicas. Otra cuestión estatólatra que intentan imponer es, por ejemplo, el tema de la prostitución o el tema de las drogas. Tanto la prostitución como las drogas se lleva dando desde antes de que fuéramos humanos. Es decir, los simios también utilizan el sexo para conseguir comida o para conseguir algunos bienes o alojamientos que desean. Del mismo modo, muchos monos también se drogan y buscan de forma más o menos consciente aquellas plantas que les produce un estado de bienestar artificial. Por lo tanto, cuando los estados intentan prohibir las drogas o prohibir la prostitución, al final lo único que consiguen es que los humanos, ya que estamos programados genéticamente para drogarnos y para reproducirnos y si no lo conseguimos de una forma natural lo vamos a conseguir mediante el mercado negro, se generen mafias. Llevamos mucho tiempo, sobre todo desde los años 70, con el presidente Nixon que ya le he criticado en otras ocasiones en este podcast, sobre todo por quitar el patrón oro. Otra de sus grandes errores estatólatras y profundamente liberticidas es la famosa guerra contra las drogas. Lo único que ha conseguido con esto es potenciar todavía más las mafias, que haya mucha gente encarcelada y que muera continuamente gente. En lugar de despenalizar y que haya un mercado sano, igual que se compra lechuga, tomate y zanahorias, pues que se compre marihuana u hoja de coca o la cocaína ya procesada, del mismo modo que se compra tabaco o whisky. Y lo curioso y divertido, igual que pasaba cuando intentan imponer este igualitarismo absurdo y antinatural entre las conductas de los niños y de las niñas, cuando los estatólatras intentan imponer de forma coactiva cuestiones antinaturales, al final no genera más que problemas. Aumenta la problemática que se supone que se quería atajar y genera problemas paralelos. La época de mayor corrupción en Estados Unidos o una de las épocas de mayor corrupción, sobre todo corrupción estatal, corrupción por parte de los funcionarios, fue durante la ley seca. Ahora, pues el tema de la guerra contra las drogas, lo único que hacen es destinar muchísimo dinero para no solucionar un problema, generar muertes, generar... Coño, es que es una guerra. Las guerras, la consecuencia natural de las guerras es que muera gente, que se cree un mercado paralelo y que ese mercado paralelo al estar prohibido no se rija y no se regule por las mismas reglas del mercado libre en el cual los proveedores se esfuerzan porque cada vez sean mejor sus productos a un precio más competitivo y satisfacer las demandas del mercado. La guerra contra las drogas lo único que genera es pobreza por parte de mucha gente que tiene que consumir un producto caro. Además, un producto que al no haber una responsabilidad directa por parte del proveedor respecto a su producto no necesita el proveedor dar un buen servicio. Puede adulterar como le dé la gana. Como tampoco hay una relación clara y limpia de las manos por las que pasa ese producto pues desde el productor por ejemplo de la hoja de coca en Colombia hasta el consumidor final en España ha ido pasando por distintas manos que no tienen un registro sanitario que no tienen prospecto que no saben exactamente la composición y que muchas de esas manos lo que hacen es tumbarla entonces al adulterar en cada proceso mercantil que hay el producto y encima no saber cómo estaba adulterado previamente lo que puede generar son problemas para la salud del consumidor cosa que no ocurre por ejemplo cuando compras un yogur que es algo legal vas al Mercadona compras un yogur y puedes mirar los componentes del mismo modo puedes comprar materia prima básica por ejemplo hortalizas y procesarlas sabiendo con qué estás trabajando cosa que ocurre por ejemplo en los restaurantes yo voy a un restaurante y como quien procesa esas materias primas esos alimentos es alguien que sabe qué está haciendo cuando me ponen el plato pues ya sé que tiene una calidad que ese producto es bueno y que por su propio interés en primer lugar del restaurante porque de que el producto sea bueno o no sea bueno depende que yo repita o no repita como cliente del restaurante y en segundo nivel pues de los proveedores del restaurante ya que si yo sigo consumiendo aquellos productos el restaurante comprará a los proveedores y por lo tanto los proveedores podrán seguir viviendo comercializando sus productos es decir cuando el mercado es transparente cuando no hay una intervención y cuando no hay una perversión del mercado es la mano invisible es el interés individual de cada uno de los elementos que intervienen dentro de ese proceso lo que hace que al consumidor a mí en este caso que estoy comiendo esta ensalada me llegue el mejor producto posible dentro del presupuesto que yo esté interesado en gastar esto nos lleva al cuarto punto que quería nombrar que es que todos los seres vivos colaboran entre sí por su propio interés incluso la relación entre presa y depredador genera un equilibrio ya que si no hubiese depredadores habría demasiado cacelas por ejemplo y una superpoblación de un determinado animal lo que quitaría sería los recursos y la comida que ellos comen si no hay depredadores al final tampoco habrá hierba y si no hay hierba o no hay vegetales que coman esos herbívoros esos herbívoros cazados por esos depredadores al final acabarán muriendo de inanición por lo tanto se genera el equilibrio y una colaboración egoísta entre todos los elementos de un ecosistema en economía lo acabo de nombrar en la naturaleza también lo he nombrado pero esto interviene en casi cualquier cuestión donde intervienen seres vivos y es que todos los elementos que de forma natural conviven en un mismo espacio les interesa y por eso colaboran de forma innata y de forma egoísta en el mantenimiento de ese entorno como dice Richard Dawkins la naturaleza no es cruel sino impasible es decir cuando el león caza a la gacela no es un acto de crueldad que incluso para las propias gacelas para el conjunto de las gacelas que haya caído esa gacela es positivo y esto nos lleva al quinto y último punto que quiero nombrar hoy que es que las especies sobreviven por adaptación no por ser las más fuertes ni las más rápidas ni las que mejor nadan ni las que mejor vuelan sino las que mejor se adaptan al entorno seguramente el ejemplo que más se repite para ilustrar este punto pero es que es muy obvio es la diferencia entre los dinosaurios y las bacterias cuando alguien ataca el darwinismo diciendo que esto es la ley del más fuerte del darwinismo incluso del darwinismo social o de aplicaciones prácticas del darwinismo o de la libertad por ejemplo en la economía y dicen es que esto sería la ley del más fuerte si no hubiera un estado que regule que proteja que coaccione y que coarte las libertades de los individuos bueno pues las bacterias llevan existiendo desde hace 3500 millones de años siendo aparentemente mucho más débiles que los dinosaurios y los dinosaurios se extinguieron es decir no importa la fuerza no importa la velocidad no importa las habilidades a la hora de volar de nadar de desplazarse sino lo que importa es la adaptación al entorno el entorno siempre es cambiante y por lo tanto las especies también lo son en el momento que unos seres vivos dejan de adaptarse a su entorno están condenados a la muerte si están condenados a la muerte antes de que se reproduzcan acaban extinguiéndose así de simple así de no cruel sino así de impasible y copiando a Richard Dawkins uno de los principales divulgadores del darwinismo les dejó que disfruten de la evolución como dice él el mayor espectáculo sobre la tierra muchas gracias por haberme escuchado y seguimos hablando de cine de arte de internet y de evolución aquí en hacemos una webserie